Lo principal que tiene el mercado Mar del Plata de locación de 24 meses, que es vivienda, que tiene paulatinamente un crecimiento de oferta. Al tener un buen stock de propiedades que se ofrecen en alquiler, esto te permite sobre todo que los valores de alquiler no se escapen a quizás lo que sucedió en la parte de la venta. Es decir, que a veces la expectativa del propietario, lo que el propietario pida, te va marcando límites de valores que después la gente que consume el alquiler de 24 meses, que esto siempre hay que dejarlo claro, el 80% de la gente que alquila es gente que tiene recibo de sueldo, gente que cobra un sueldo. Por lo tanto, uno tiene que tener muy claro ese consumidor final del alquiler de 24 meses para establecer valores que vos te das cuenta en Mar del Plata, que si el valor tiene una coherencia y una razonabilidad con lo que estamos viviendo, con la economía que estamos viviendo, un alquiler en Mar del Plata no tarda más de 30 días en que se alquila. Para esto, lo principal, Marcelo, es establecer valores coherentes y para mí el valor coherente es el que la gente está pagando, el que la gente alquila y el que no tarda tiempo en alquilarse esa propiedad. Si hablamos hoy en Mar del Plata de un departamento de un ambiente, si bien siempre tenemos que explicarle a la gente que Mar del Plata es muy grande y que vos podés tener desde 2.000 pesos quizás un departamento de un ambiente hasta quizás un departamento de 4.000 o 5.000 pesos, que son los departamentos que están en la costa, frente al mar, edificios a estrenar, edificios con conciertos servicios, pero el promedio, el promedio hoy de un ambiente en lo que la gente en su mayoría alquila ronda entre 2.500 y 3.000 pesos. En dos ambientes, que es cuando ya tiene un departamento, una habitación, ese departamento hoy ronda en 3.000, 3.500 pesos, vuelvo a repetir lo mismo, en un promedio general que uno saca, por supuesto que hay departamentos de dos ambientes que pueden valer 2.500 y puede haber departamentos de dos ambientes que valen 5.000 o 6.000 pesos si están frente al mar, si tienen determinada categoría y demás. En tres ambientes, para tener un valor de referencia, que ya hablamos de dos habitaciones, el promedio te da 3.500, 4.000 pesos. La casa Oyalet, que busca mucho el marplatense, la familia, la casa típica, dos habitaciones, el garage, algo de patio, de parque, de 5.000 a 6.000 pesos entre esas franjas hacia arriba, vos tenés propiedades que se están alquilando en este momento y esos valores de referencia que estamos dando son los valores en los cuales se consigue rápidamente una locación. Para esto, lo principal, Marcelo, es tener en cuenta que la gente cobra un recibo de sueldo. Y yo siempre digo que para que uno no tenga problema en la locación hay que hacer una regla de 70-30. La regla de 70-30 es el alquiler tiene que representar un 30% del monto de ingreso que puede tener una familia o que puede tener una persona. Esto es importante explicárselo al propietario porque si uno esta regla la tiene clara, te permite tener después locaciones tranquilas. Locaciones tranquilas que el inquilino paga, que cumple regularmente, que no hay mora, que no hay atraso. Entonces me parece que esto es lo importante y siempre destacar que en Mar del Plata tené en cuenta que todo alquiler, solamente el inquilino paga luz, gas y agua. Esto es importante también destacarlo, porque a veces hay valores de referencia de Buenos Aires, de Capital o de otras provincias, donde a veces las expensas se cargan en el inquilino, los impuestos se cargan en el inquilino. En Mar del Plata, el 80-90% de los alquileres de vivienda, el inquilino solamente paga luz, gas y agua. Nosotros lo que vemos, volvemos a lo mismo, el consumidor final es una persona que en general el 80% del mercado de viviendas de 24 meses es gente que cobra sueldo. Al cobrar sueldo, las actualizaciones de sueldo que se están dando en los últimos años a través de las paritarias son anuales. Esto significa que, a diferencia también de Capital Federal, que sobre todo a veces Capital Federal hace informes, que nosotros también los recibimos acá, y te hablan de ajustes semestrales, te hablan de ajustes hoy cuatrimestrales. Entonces, yo lo que le explico acá al propietario de Mar del Plata, que el que quiere imponer esto, que se impone Capital, que se maneja de otro... Capital es otro mundo. En Mar del Plata, el ajuste cuatrimestral o semestral no da resultados. No da resultados. Entonces el propietario después pierde un mes, pierde dos meses, pierde tres meses en esa propiedad. Y esa pérdida de tiempo significa dinero. En Mar del Plata, volvemos a lo mismo, en el porcentaje de 80-90% de los alquileres de viviendas se están ajustando anualmente. Y hoy el ajuste anual te da entre un 25 y un 30. Quizás una propiedad, vuelvo a repetir lo mismo, en la costa, frente al mar, de categoría, puede actualizarse a lo mejor un poco más, un 35%. Pero en general el promedio hoy de actualización anual son 25-30%. Y esto está claro desde el día 1 del contrato hasta que se cumplen los 24 meses. El inquilino sabe, por dos años, es uno de los únicos rubros de la economía, el del alquiler de 24 meses, donde el inquilino sabe desde el primer día que durante dos años tiene claro lo que va a pagar. Y después tenemos lo de siempre. Hoy estás viendo que la gran mayoría de los contratos que se terminan, que finalizan por el plazo del contrato, casi todos, 90%, también se están prorrogando. Y se prorrogan por un año y la actualización es la misma, es alrededor de un 30%. Entonces son valores coherentes que la gente, en base a los aumentos que también ha tenido en sus sueldos, en sus ingresos, lo está pagando y está tranquila y no tiene que andar buscando. Y después volvemos al inicio de la nota, en decir, Mar del Plata sigue recibiendo stock de propiedades en alquiler. Y esto es importante porque permite que los precios también compitan hacia abajo. Nosotros tenemos un trabajo semanalmente con cada propietario donde bajamos las expectativas de precios. Y eso también es bueno. Vamos bajando de a 100, de a 200, de a 300, de a poquito, pero vamos bajando la expectativa para encontrar el calce con ese inquilino, con ese recibo de sueldo, que puede pagar bien en un alquiler de 24 meses. Bueno, ahí tenés la diferencia de lo que está pasando, que uno lo ve a nivel del comercio, a nivel del profesional, a nivel de las empresas. Hoy tenés en Mar del Plata, y esto también sucede en Capital Federal, este es un dato que hay que marcarlo, porque vos tenés hoy, en cualquier arteria comercial importante, locales, y locales importantes. Por lo tanto, yo creo que la parte comercial va a ser la que va a continuar más golpeada, sobre todo este año, este año 2015, el año que viene también, 2016, acá hay que darle un consejo al propietario, yo creo que hay una etapa, el alquiler comercial son tres años, el plazo mínimo de locación. Acá hay que tratar, el que tiene un inquilino, lo tiene que mantener el inquilino, son años para mantener un buen inquilino, y más si ha estado años en la propiedad. Y por el otro lado, hay que tener razonabilidad hoy, cuando se ponen los valores de alquiler, porque hoy poner un comercio, o poner un negocio, o montar un estudio profesional, implica muchos gastos, muchos gastos impositivos, muchos gastos operativos, y la gente está viendo que no hay rentabilidad, y si no hay rentabilidad, los negocios se cierran. Por lo tanto, me parece que es el sector más golpeado, tenemos que tener coherencia con los valores de alquiler, tenemos que también estar actualizando, como hablábamos recién de los 24 meses, un alquiler comercial, también se está actualizando anualmente, en un 30% en promedio, y después, esto que digo yo, tratemos de entender, que este proceso en un alquiler comercial, va a llevar, yo creo, por lo menos dos o tres años, que se pueda volver a acomodar. Si tasas en valores coherentes, también la gente se está animando a alquilar, y a emprender un negocio, porque siempre hay emprendimientos de gente, que quiere hacer un negocio, o que pone un negocio, pero es muy importante darle el plafón, en valores de alquileres que sean coherentes, que sean razonables.